¡Suscríbete! Claro que sí, Víctor. ¿Y en qué competencia piensas asumir este reto? Yo pienso hacer quizás el año a defenderlo de nuevo. ¡Qué bueno, qué bueno! En cuanto a tu entrenamiento, Víctor... Sí, entrenamiento práctico en Europa. ¡Qué bien, Víctor! Te felicitamos. Esperamos que retengas de nuevo el título. ¿Cuántos kilos has bajado, Víctor? ¡Uf! Son 20 kilos. ¡Qué pena! Y bueno, pero ya estás en vías de recuperación. Sí, sí, estoy bien. Ya aumentando más rápido y con más calidad también ahora. Sabemos que vas a mejorar y vas a crecer con mayor calidad. No, eso es lo que espero. Pero ahora con la paciencia y alimentándome mejor y con las pesas, la nutrición que me estoy dando, espero llegar ahí muy pronto. Víctor, ¿cuántas ingestas estás haciendo al día? ¿Cuántas veces estás comiendo? Ahora estoy comiendo cuatro y cinco veces. Espero llegar a mi rutina regular de seis, siete veces al día. Ahora porque no estaba disponible a comer tantas calorías. Cuando estaba ahí adentro, ahora me estoy preparando y me estoy poniendo a comer todas las calorías ahora al día. Adiós. Ahora estoy comiendo de cuatro a cinco y es para llegar a mi rutina regular de seis a siete comidas diarias. Y más o menos en cada comida, ¿qué es lo que estás ingiriendo? Carne o pollo. Carne o pollo, de carbohidrato como papa y arroz. ¿Cuántos? Eso es bien, pero. ¿Cuántos gramos de carne más o menos estás sirviéndote por comida? Mínimo, me estoy comiendo a trescientos cincuenta, cuatrocientos gramos. A carambas, que bueno, es una buena manera de recuperar el peso, con calidad me imagino. Sí, sí, así mismo. Del Mister Olimpia de este año, Víctor, ¿qué nos podrías comentar? No, a mi comentario de ahora el tiempo difícil, tratando de aumentar la libra que yo perdí, pero tengo la mente fuerte, tengo el cuerpo saludable y nunca, no voy a fracasar, voy a llegar más fuerte que nunca. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Víctor, desde acá te empujamos, te damos todo el ánimo para que sigas adelante, pues de esa manera a todos los latinos siempre nos representes en ese Olimpia, y esperamos pues que en el dos mil trece tú seas el campeón. No, sí, sí, dos mil trece, no lo puedo hacer, no, 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 sí, 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 sí. Qué bueno, Víctor. Dos mil trece. Nuestro programa se llama Fuerza y Figura Extrema acá en Ecuador. A ver si es que nos mandas un saludo, por favor. No, como le dije antes, le quiero saludar a todo el mundo de Ecuador. Espero verlo pronto, que nosotros tenemos un de acuerdo y por fin me lo pueda visitar personalmente. Todo lo que me puedo enseñar y el ánimo que me van a dar cuando yo llegue, ustedes lo van a ver cuando yo llegue ayer. Qué bueno, qué bueno, Víctor. Cuánto me alegra saber que estás ya afuera, que gozas de tu libertad. Y un saludo para toda la gente que te admira bastante en Ecuador. A ver si es que nos ayudas, por favor. Gracias por su apoyo, por nunca olvidarse de mí y quiero esperar a verlo, a conocerlo. Aunque solamente ha leído de mí sobre la revista, espero haberlo personalmente. Gracias.